Pues ahorita ya tenemos alrededor de 150 participantes, todos, te repito, jóvenes emprendedores, desde bisutería, accesorios, comida, postres, regalos, ropa, aquí van a encontrar todas las marcas locales de Sainacruz. Ofrecerle al joven, a los jóvenes, la oportunidad de expandir su negocio, la oportunidad de expresarse con sus talentos, por ejemplo, y sobre todo también la oportunidad de dar a conocer sus marcas, sus negocios, sus tiendas, todo lo que puedan ellos poder dar a conocer. Pues se le hace una atenta invitación a todo el público en general, a todas las ciudadanías salianacruzense, niños, jóvenes, adultos, que a partir de las 9 de la mañana de este sábado 30 de octubre, nos puedan visitar aquí en el Parque Central, bajo el Domo, puedan venir, puedan conocer las marcas que se van a exponer, las personas que van a estar, y sobre todo, pues que vengan a consumir local, que es importante. Los esperamos, es completamente gratis para el público también. Durante todo el día se va a estar desarrollando una serie de actividades, desde el corte del listón, DJs que van a estar amenizando el momento, grupos de bailes que van a estar participando, entre otras muchas cosas, te repito, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la noche, que ya nos retiramos.